El Consejo para el Desarrollo de Jaina realizó una reunión con comunitarios, representantes de la fábrica Veri S.A., coordinadores de juntas de vecinos, representantes del ayuntamiento y los derechos humanos, para crear estrategias de solución a las problemáticas existentes en el municipio de Jaina. Para conocer una agenda de cuatro puntos, la cual incluye la contaminación por plomo que fue denunciada la semana pasada contra una empresa que se llama Veri S.A. de la zona industrial de Jaina, la cual tiene unos valores muy altos, que indica que está por 3.267 microgramos, cuando debe ser 1.5 nada más lo permitido para las seres humanos, la no venta de los terrenos del ingenio río Jaina, la anulación del traslado del vertedero de Duquesa a Jaina y también para conocer la construcción de un acueducto para el municipio de Jaina, que por cierto tú sabrás que ese acueducto que tenemos fue construido en el año 1950 para una población que apenas alcanzaba a los 2.500 personas. En dicha actividad se pautó una marcha multitudinaria para este 14 de noviembre, partiendo desde la entrada de Villapenca hasta el ingenio río Jaina. Y pedirle a las autoridades que nos solucionen esos cuatro graves problemas que confronta nuestro municipio de Jaina, que por cierto son problemas ancestrales que tienen un tiempo y que las autoridades no han decidido darle el frente y resolverlo de una manera definitiva. La empresa Beri S.A. tuvo una participación en esta actividad, donde dio su punto de vista a lo acontecer sobre la empresa, que según Mirsa dijo en un análisis de compuesto que tiene en extremo el plomo. Lo que pasa es que la empresa ha estado recibiendo unos ataques de sectores interesados y nosotros nos enteramos de que estaba en esta reunión y vinimos a hacer actos de presencia para nosotros no enterarnos porque nos están mencionando a nosotros. ¿Qué coincidencia más grande? Que cuando nosotros presentamos el último ICA que nos correspondía en agosto, resulta que ellos hicieron el mismo estudio. Y nosotros sí montamos aparatos. Usted tiene un informe en su mano, donde es verdad que tiene el logo de una compañía, pero nadie la firma, nadie... Ellos mandaron a hacernos unas pruebas fuera del país. Nosotros tenemos a medio ambiente arriba de nosotros constantemente. O sea, no es que nosotros estamos haciendo las cosas atentas a nosotros. ¿Conoce el nombre de la persona? No, no. ¿Ni la empresa que representa, no? Ni ese. El que hizo la roja de la empresa. Esa es la persona que es representante de esa persona. Y hay muchos exportadores. Para Noticias Nacionales RD, Patricia Encarnación.